Bienvenidos amigos de Margarita Dolphin Tid, hoy te traigo el dato de los precios más bajos. East Market, aquí puedes encontrar todo y para todo momento, lo mejor nos encontramos siempre cerca de ti. East Market tiene los mejores precios, tenemos 3 tiendas en la calle Zamora para tu comodidad, 4 en la calle Velázquez y si estás por la calle Nismendi tenemos un East Market para ti. Aquí podrás encontrar de todo, simplemente acércate en nuestras 3 direcciones, calle Zamora, calle Velázquez y la calle Nismendi. East Market, precios bajos todos los días.